Ya está mi Uber, ya está mi Uber Fue así un cuñadazo, creo, además Se llama Enrique, o sea, si no es cuñado, siendo Enrique Hola, Enrique, ¿le importa si voy delante? Genial, mil gracias, me hace un favor muy grande Soy Diego, sí, eh, una cosilla Es que estoy en directo, ¿le importa si puedo llevar encendida la luz? Es para que se me vea la cara Pues está chulo Madrid, ¿eh? Nah, pues fui así, que estoy, yo soy, bueno, soy gallego Y... Que cabrón Pues eso, vine a... vine justo a lo de la lotería Esto, ahora por la noche, que quería mi madre Una cola de dos horas, aquí A la Manolita esta, la gente está fatal Enrique, llegué allí y ya me dijeron que boleto quiere Yo le dije el que toque, a ver lo que pasa ¿Usted qué? ¿Cómo le va la vida, todo eso? Bien ¿Le trata bien? Sí, sí Van como quieren, en dirección prohibida, tal El chavalito este sin casco, este pinta de tener estudios Tampoco tiene, ¿eh? Me pregunta, bueno, un chaval, si le gustan los toros No me llamaba la atención Antes sí, no me llamaba la atención ¿Sí? ¿Vio alguna corrida usted? Hace muchos años, tío Sí, yo hace varios Me tiene mi novia en Expensas desde hace... En Alicante Ah, en Alicante Hay plaza de toros allí Sí, grande Qué pasada Pero las corridas me gustan otras Es usted un toro, ¿eh, Enrique? Bueno, me encanta De ver el toro a ser el toro Chat, que Enrique está más activo que yo, vamos Lo que hay También es más atractivo Yo es que con esta barriga, como comprenderéis Lo de ligar jodido Es usted alonsista ¿De qué? ¿De la 2? De... Ahí a Fernando Alonso Fue muy la 1 Sí, sí, me gusta Pero la sigue activamente a día de hoy Claro ¿Cree que va a llegar la 33? No, imposible Es que como está Red Bull, ¿eh? Lo que pasa es que nos ilusionan los cabrones Nos ilusionan con las primeras carreras de Alonso Ahí Quedando segundo, tercero, segundo, tercero Y ahora que da vergüenza el coche Somos el octavo coche Enrique Por ejemplo ¿De qué equipo es usted? Estoy aquí en Madrid A ver, aquí hay muchos equipos Bueno, hay varios Pero no hay equipos Usted es del importante, ¿no? Hay varios, pero el equipo de equipo Del campeón, ¿no? Ahí en nosotros Para sufrir nunca más Enrique es de los que piden la cuenta pidiendo la multa No, ese tema me tiene frito Claro, es que me preguntan ¿Qué le debe el PSOE a Marruecos? De política ahí, no has pillado Cero, ¿no? Ni hablo ni quiero hablar Bien, mejor, mejor Yo te voy a decir una cosa, mamá Que en España tenemos lo que nos merecemos Disfruten lo votado, como diría, ¿no, Enrique? Que se jodan Disfruten lo votado ¿Qué diría mi madre? ¿Pero es una entrevista a mí o qué estás haciendo? No, estoy volviendo a casa y tengo que hacer tiempo, claro Son 20, bueno, 13 minutos ahora de camino Y pues siempre voy hablando así con los Uber Si tal, si le molesta, me callo No soy Uber, soy Cabify Bueno, Cabify Bueno, en esto sí, Cabify Y con esto soy Uber O sea, que tú eres como... Yo soy independiente Lo que quieres, qué bien, Enrique Yo soy como un día independiente Qué bien Hola, este vídeo lo hago para ti Sí, para ti Que no sabes poner una lavadora Pero sí sabes ensuciar la ropa La vas amontonando y amontonando Pero cuando llega el momento De encontrarte la ropa limpia No te la encuentras ¿Por qué? Porque no sabes poner una lavadora Lo primero que tienes que hacer es meter la ropita dentro Intenta que sea siempre La de color con la de color Y la blanca con la blanca Es que yo creo que por eso se me destiñe, tíos Recomendaciones No la llenes O sea, sobre todo, tíos El problema que tengo es que los negros Se me ponen marrones, tíos Las costuras negras, los bordados Se me ponen marrones, tíos Más de la mitad Para que te dure más tiempo la lavadora ¿Has visto? Ya está cerrada Ahora falta echar el jabón Y aquí verás tres huecos Vale Pues buscas el jabón Llenas un cacito Y lo pones en el del medio Nada, muchas gracias por querer ayudarme, tíos Pero es que esto O sea, el jabón que yo tengo es como líquido, tíos No es polvo Qué fácil, ¿eh? Creo que lo estoy haciendo mal Y luego dejamos el cacito en su sitio Y luego lo aparcamos en cualquier parte Suavizante o algo así Buscamos el suavizante Eso Y lo echamos en su hueco ¿Cuánto? Pues siempre hay que echar Y no superar la marca que ves ahí En este caso es la rejilla Es que este lo echa a ojo, tíos Gracias por la ayuda Es que este tío lo echa a ojo Lo echa a ojo Pero yo tengo Me dijo Bueno, me dijo un vecino Porque le llamé al de al lado Porque con las lavadoras monto unas Cuando le echaba a Fairey al tambor Claro, eso lo que me hacía Eso lo que me hacía Era que salía mucha espuma Y inundaba el cuarto de la De la movida Entonces, claro Le pregunté al vecino Y me dijo lo de Me dijo lo de Lo del suavizante Pero, pero claro El vídeo que me habéis pasado El chico lo echa como Como polvo Y yo le echo Yo le echo como Como esto Como ¿Cómo se llama, tíos? Líquido ¿Sabes? Chicos, me tengo que quitar un moco Vale, giro la cámara Mirad Mirad esto, tío Qué pasada, bro A ver, vamos a ver una yugada Del Chas, vamos a ver una yocada Ya está sonriendo Ya está sonriendo Sabiendo que lo estoy viendo A ver Vamos a ver una yocada Una yokeada Del mejor de Valoran A ver la sonrisilla A ver A ver la La risa No dice nada Está tranquilo Un día más en la oficina Y esa yocada Detend آپ Y una yocada Dice nada Subtitulado Subtitulado